Aquí tenéis pisos de tres dormitorios. Este pisito está en bien estado de conservación, esta es la zona del comedor, conservadía exterior, orientación a oeste, tenemos sol de tarde, tenemos pistas despejadas, el seño del comedor, tiene los radiadores, y a su señal de la vecina. La vecina está muy bien, amplia también, con salida exterior. Recina, zona para poder comer, pequeña mesita elevada, zona caldera, lavadora, secadora también van aquí, también exterior. Te enseño ahora, de vuelta, aquí tenéis el horno, el micro, el hueco de la nevera, recibidor, y aquí tenemos la zona de noche con los tres dormitorios. Aquí tenemos dormitorio en suite exterior, dormitorio doble, amplio, baño con bañera, y aquí tenemos otro baño con plato de ducha que nos da soporte a los dos dormitorios. Un dormitorio individual, amplio, con armario empotrado, y aquí tenemos otro dormitorio individual también, y como el otro, también con armario empotrado. Doble orientación, A continuación de 2021, introdu Sono трудos en mi parte mediante aquí tenemos... con armario empotado, y aquí tenemos otro duro TON, 령,